El equipo de investigadores del CTI de la Fiscalía adelantó una investigación para establecer las causas de la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, en extrañas circunstancias, en su caso ubicada a las afueras de Bogotá. Mientras las investigaciones acerca del asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, la señora Marlene Hernández siguen en proceso, muchas personas han decidido poner sus ojos sobre Johnny Leal, hermano e hijo de las víctimas, respectivamente, pues han encontrado algunas incongruencias en sus declaraciones y, como sabemos, la gente no perdona nada. La teoría o la hipótesis de que pudo tratarse de un homicidio, en el caso de la madre, pues no quedó ninguna duda, se trató de un homicidio. En el caso de Mauricio Leal, es importante que las autoridades puedan descubrir finalmente qué fue lo que pasó. Pero es que los elementos incautados para las investigaciones que están bajo el dominio de la Fiscalía General de la Nación dan mucho de qué hablar y, aunque no se ha determinado nada, pareciera que al menos en la carta sí lo implicara a él como el asesino, pero esto son solo hipótesis. ¿Por qué la carta que Mauricio Leal dejó dice a mi hermano y sobrinos dejó todo? El mismo Jonier ha dicho que él tiene más hermanos y que no es el único heredero. Además también dijo que le preguntó a su abogada si que la carta dijera que sobrinos también haría a sus hijos coherederos con él, pero ella le dijo que no. Esto también muestra el interés material que posiblemente tenga Jonier Leal. Y ya después de haber hablado con la abogada que está llevando este caso, me dice que legalmente él ni siquiera podía dejarle nada a los sobrinos y los sobrinos no tienen derecho a absolutamente nada. Si quieres conocer más acerca de Jonier Leal y su probable participación en el asesinato de sus familiares, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. La gente se suicida tomándose algo, se suicida hasta cortándose las venas, esas cosas tan duras que no me gusta ni hablar de eso. Difícilmente ocurre lo que ocurrió con Mauricio que entre otras cosas no tenía una sola herida, tenía más de dos heridas. La noticia de la muerte del estilista y su madre ha causado mucha conmoción en Colombia. En un principio se había dicho que el estilista habría asesinado a su progenitora y que luego se habría suicidado, pero esta hipótesis ha quedado prácticamente desestimada, pues no es muy posible que él se haya propinado cuatro puñaladas, todas mortales a sí mismo. Debido a estas deducciones que han hecho los médicos forenses, pues el principal sospechoso sería Jonier Leal, hermano del estilista, pero la fiscalía solo ha llamado a declaraciones a Jonier en una sola ocasión y no es tenido como sospechoso. Yo la verdad estoy conmovido, no sé, estoy colapsado, no sé qué pudo haber pasado, no sé si esto fue un homicidio, no sé si fue suicidio como lo quieren hacer ver a veces, pero ya las autoridades nos dirán realmente qué fue lo que pasó. Lo que sí podemos decir es que si lo hizo tuvo mucha astucia. A continuación te presentaremos las posibles razones por las que Jonier sí puede ser uno de los implicados. Primero, Jonier Leal vivía en la casa de su hermano, ubicada en la calera en uno de los condominios más lindos y costosos de este municipio, desde hacía 5 o 6 meses más o menos, pues por segunda vez se había separado de su esposa y, en casa de su hermano, le abrieron las puertas. Él dice que ellos vivían muy contentos con su presencia en el hogar. Segundo, en entrevista Jonier contó que había tenido unas diferencias en el pasado con su hermano cuando él quiso renunciarle para abrir su propio salón de belleza. No hace falta ser un profesional con postdoctorado para notar que había una envidia de Jonier hacia Mauricio. ¿Por qué abrir otro local si con su hermano trabajaba bien? ¿Si habrían podido conformar una empresa familiar? Pero no. Como dice el dicho, él abrió rancho aparte. Tercero, Mauricio Leal tenía más hermanos, pero da la casualidad que en la carta, que además, según un grafólogo y forense profesional, fue escrita bajo presión, decía que a sus sobrinos y hermano, dejaba todo, haciendo alusión a sus posesiones. ¿Por qué solo a su hermano? ¿Qué relación tiene Jonier con la carta? Lógico que se ve que la carta tiene una presión inusual si comparamos estos trazos con los trazos de la letra ordinaria de él. Cuarto, Jonier dice que la noche anterior a la muerte de sus familiares, él llegó cerca a la medianoche y se dieron las buenas noches. Al día siguiente salió a las 11 de la mañana y más o menos, regresó a las 2.45 de la tarde, con el conductor del carro. Es decir, que hasta las 11 de la mañana que usted salió, 11 pasadas, todo estaba normal en la casa y ellos estaban vivos. Y fue ahí donde encontró la escena del crimen. Visto desde este punto de vista, todo está bien y normal, pero una hermana de doña Marleni reveló en Noticias RCN que el domingo, es decir, un día antes del hallazgo, estuvieron llamándolos insistentemente y nadie contestó. Y además dijo que al momento de hacer el levantamiento de los cuerpos, tenían más de 14 horas de fallecidos. Si esto es así, las cuentas de las horas llevarían a que fueron asesinados entre las 11 y 12 de la noche, hora en que llegó Jonier a la casa. Quinto, Jonier se devuelve a la casa de su hermano en compañía del conductor de Mauricio. Al llegar al lugar de residencia, el primero que ingresó a la alcoba en la que se encontraban los cuerpos muertos de sus familiares no es él, es el conductor. Este sale y le avisa que ocurrió una tragedia. Cuando él entra, no pensó en auxiliarlos ni en llamar a la ambulancia, sino que le dijo al conductor que no tocara nada, que salieran y llamaran a la policía. ¿Cómo tenían la certeza de que ellos ya estaban muertos y que no había nada que hacer? Esta pregunta se la hicieron y esto fue lo que respondió. ¿Su impulso no fue tocarlos a ver si estaban vivos? O sea, ¿cómo supo que estaban muertos? No, se podía evidenciar que ya estaba un poco seca la sangre, que estaban totalmente inmóviles. Era fuerte, era fuerte ver eso, se podía palpar. Todo es raro, es un misterio, casi indescifrable, pero es paradójico que ahora se concentren más en los cuerpos muertos del famoso y su madre y que el responsable de esto pueda estar libre en las calles. Si bien no hay nada que compruebe que Johnny eres el asesino directo o indirecto, pero para muchos sí puede ser un presunto responsable. Lo que yo creo que pasó, vuelvo y te digo, hace parte de la investigación, hay que esperar que la fiscalía nos diga realmente qué fue lo que pasó. ¿Tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.